María, una locataria del mercado de Celdoria en Pachoca, enfrentó la pérdida total de su negocio debido a un incendio provocado por un cortocircuito en la red eléctrica de un local vecino. A pesar del desastre, María reabrió su puesto este miércoles, decidida a continuar con su labor. Aunque resignada a la pérdida, María acepta la situación y muestra una actitud valiente frente a la adversidad. Las autoridades municipales le solicitaron cerrar una semana para revisar la instalación eléctrica. Pero María y otros locatarios piden continuar trabajando para recuperar lo perdido.